Arturo ahora se está entrenando, intentando encontrar continuidad porque desde que llegó ha tenido unos pocos problemas. Una vez la pantorrilla, la otra una rodilla y otra vez la otra rodilla. Así es que es un muchacho generoso que nunca quiso dejar de cuidarse y siempre ha estado disponible para el equipo para entregar su experiencia. Desde ese punto de vista lo admiramos y le agradecemos. Al mismo tiempo es importante que él comience a buscar llegar, no digo al top, pero al 80% de su condición física mejor. Pero también al 80% de su condición física mejor. Llega ahora está trabajando. Él ahora está trabajando, está a disposición, puede jugar, puede jugar un minuto, puede jugar media hora o puede no jugar igual. Puede jugar un minuto, puede jugar media hora o puede no jugar.